Que lo que haces es extraordinario, yo te amo, chiquitico mío, chiquitico mío. Carlos Ochoa y sus novelas. Conita Mamiola, Polilla, bienvenidos a Carlos Ochoa y sus novelas. Ay, yo te amo. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, cuéntame un chisme, ¿cómo así que un amante de imparto? ¿Quién? ¿Quién? No fui yo la que se infartó, no señor, no señor. Es nuestra última película, próxima a estrenarse el primero de febrero. La más reciente. La más reciente. Sí, no se vayan así, por favor. No, válida la corrección, válida, válida, válida. Donde yo tengo un personaje divino que es Carmelita y me da mucha risa cada vez que hablo de ella porque cuando me llama el director Ángela Young y me dice, Fabiola, tengo un pequeño papelito para ti, yo dije, listo. Y no lo preparé, yo no construí personajes, sino dije, voy a ser yo misma. Y cuando ya tuvo la postproducción de la película me dice, es lo mejor que te he visto en personaje y yo casi caigo, plop. Pero me divertí mucho con esta mujer cizañera. Carmelita es cizañera, es una mamá costeña, pero típica de esas que, ay Dios mío, arma el bólolo. Y usted, doctor, ¿cómo es que doctor? Sí, me gradué de médico. Me gradué de médico que tengo que ayudar a mi amigo Ivancho. Iván, que tiene un problema, un 31 de diciembre, 11 de la noche, conseguí un cardiólogo. Yo fui el único médico que le dije, yo le ayudo, tranquilo. El problema es que ni soy cardiólogo y estoy un poquito borracho. Pero aquí hay unos mitos de infidelidad, ¿no? De infidelidad. Mucha infidelidad por ahí, pero bueno, son cosas que es una situación muy... Divertidas. ...chistosas, muy jucosas. Muy divertidas. Y bueno, yo creo que le pueden pasar a cualquiera. ¿Ustedes no se demoran mucho rodando esas películas? Pues yo te cuento que a mí me llamaron a las 5 de la tarde, tenía 4 escenas, pero me robé el show. Claro. Me llamaron a las 5 de la tarde, acabé a las 5 de la mañana, pero me reí de principio a fin. Sí, es una película que está hecha casi el 90% en estudio, en los estudios de Taiwán. Entonces, el combo que nosotros tenemos es un combo tanto de producción como actoral muy chévere, donde la pasamos rico, la pasamos delicioso. Somos casi una familia, ¿no? Sí. La familia Taiwán y entonces todos estamos dispuestos a ayudarnos a colaborar. Nos reímos como la 8 que... Adiós, la 8 sí, que estaba estrenando su cirugía, ¿no? Por esos días. Sí, 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 se había hecho abdomen de chocolatina. Y yo digo que yo lo tengo, pero de chocolatina derretida. Bueno, y que va para la casa de los famosos, ¿no? Ah, no, más bonillos, sí señor, sí señor. Karen Sevillano también, es el debut de Karen Sevillano como actriz. Ay, sí, la influencer. Sí, muy querida. Muy chévere, muy chévere. Bueno, y de novelas y proyectos, cuente el chisme, se han llamado por ahí para novelitas. ¿Usted nunca estaba en novelas? No, yo nunca estaba en novelas, gorda. Sí, la gorda sí hizo un paquita gallego. Sí, y nunca nadie supo que era yo. Un personaje divino. Sefira Forero. Sefira Forero, paquita gallego, 1947. Ay, tienes que decirlo, ay, Dios mío. Que todavía no había matado a Gaitán. Es como está en casa de Reinos de Miguel Baquero, que lo amo. Y te buscan por otras novelas porque de momento otro aparecí. Y yo, wow, la gordita es novela. Sí, sí, y me encanta, y me encanta porque poder mostrar Carlitos esa faceta. Porque aunque no lo crean y digan que porque uno hace comedia no puede hacer otra cosa, quien hace comedia fácilmente puede hacer drama. Y sábados felices, hay reformas. Y es que no saquen a nadie más, por favor. Estamos felices trabajando fuertemente este año también. Vamos a tener una sección con la que vamos a sorprender a todos nuestros seguidores en Sábado Felices. Pronto, pronto. Muy bonita por ahí, con nuevas personas, con nuevas y talenticos. Y cumplimos 52 años. 52 años. O que dices tiene la aimada mía. 52 años. Y yo cumplí 60 y míreme todavía esos peinados de Coca-Cola, una piña, una piña que tengo hecho. De Carlitos, yo te conté que me operé acá. Mira, yo me pegué la papada, me corté, me subí los cachetes con todo el cuero que me quitaron. Hice tres carteras y un neceser. ¿Qué? ¿Cómo no vas a ver Carlos? Esa cirugía no salió hasta en el minuto de Dios. Ha salido por toda parte. Hasta en el minuto de Dios salió en el boletín. Sí, porque yo me quedé la... ¿Otra? ¿En qué hora? No, no, no. Me falta la otra mitad de la cara, pero lo estoy pensando. Salió en el boletín del consumidor. ¡Oh, no! Pero a mí no... Había tal cual diciendo, la fuerza Fabiola se volvió a operar. ¡Al cual! Lo que más me gusta de Sábados Felices son esos sketchs de telenovelas o de imitación. Sí. Ah, sí, las parodias. Las parodias. Deberían ser más largas, debería haber más de todos los productos de Caracol. Y a nosotros nos encanta y nos divierte hacer las parodias y creo que eso marca bastante. Sí, eso es buenísimo. La gente conecta. Se deberían subirlas todas como al canal de YouTube de Caracol y de nada. Porque es que la gente que no la alcanzó a ver el sábado no la puede ver. Ahorita, por ejemplo, están transmitiendo una de las novelas más exitosas de Caracol y por el de una de las parodias más, que fue El Cartel. ¿Se acuerdan? Nosotros hicimos El Tropel de los cachos. El Tropel, claro, el espectáculo. Hicimos hasta giras, ¿no? Hace como 15 años hicimos gira por Estados Unidos. Sí, por Estados Unidos, con cada uno de los personajes de Caracol. Gracias por estar conmigo en este video. Los quiero mucho. Bienvenidos a Carlos Ochoa y sus novelas siempre. Por favor, un saludo a todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. No, que nos ven y nos siguen viendo y nos seguimos multiplicando porque lo que haces es extraordinario. Yo te amo, chiquitico mío, chiquitico mío. Gracias. Sí, un abrazo grande y sigan ahí pendientes de todo lo que hace Caracol. Y me divierto con lo que haces porque tienes un estilo muy propio. Mil, mil gracias. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima. No se pierdan la película el primero de febrero en todas las salas del país. Un amante de infarto.